La pequeña cerillera Esta es la entrañable historia de una pobre niña vendedora de cerillas que se encontraba sola y con mucho frío en una noche vieja. Entre las tenues llamas de sus últimas cerillas, tiene visiones maravillosas y al final se encuentra con Dios. A la mañana siguiente encuentran su delicado cuerpo. ¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa. Pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado. Tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle. Para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues con los piececitos desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaban el delantal, que era muy viejo, algunas decenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado. Y por consiguiente, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña, los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en preciosos bucles sobre el cuello, pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena, y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía a sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría y, además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aperturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. Ah, cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita, si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una. ¡Rish! Cómo alumbraba y cómo ardía. Despedía una llama clara y caliente como la de una velita, cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso. Calentaba tan bien. Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus pies sencillos para calentarlos tan bien, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra que ardió y brilló como la primera. Y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gaza. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente, con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas. Exhalaba un perfume delicioso. Oh sorpresa, oh felicidad. De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga. Y rodaba hasta llegar a sus piecitos. Pero la segunda cerilla se apagó. Y no vio antes y más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días, en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta embelesada levantó entonces las dos manos. Y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron. Y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto. Pensó la niña. Porque su abuelita que era la única que había sido buena para ella. Pero que ya no existía. Le había dicho muchas veces. Cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía frotó la niña a otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante. Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento. Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita. Y los fósforos se esparcieron una claridad vivísima. Nunca a la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. Muerta, muerta de frío en la noche buena. El sol iluminó aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. Ha querido calentarse la pobrecita, dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos.